Este es el relanzamiento total de los nuevos nuevos Madre para ti y para todas las gentes de Santarita Hoy llega el riego Para Tefi Feliz Cumpleaños Felicia La Cumbia Quisiera nacer de nuevo Para decir la niña A mi la mano te quiero Sin tantas cosas de niño Oigo tu huella acabada Y cansada por el tiempo Veo tu tiempo y mirada Y nada de mis esperanzas Todo el riego esperando Toda la noche pensando Donde estarás y conmigo Y va la vida acabando Yo me pido yo llorando Que mi la mano se muera De estar siempre conmigo Con un coñado en el pecho Por eso mientras que tu madre está viva Para nada carajo Amala, quiérela Que van a comer Aunque ya pasó el día de las madres Pero feliz día de Las madres Y para todas las mamacitas Hoy todos son mamacitas ricas Y apretaditas Buenas Tefi Feliz Cumpleaños Vamos a bailar Vamos a brindar Señoras y señores El sol y tefi En un plano Quisiera crecer de nuevo Para decir a mi madre Mamita cuando te quiero Sin tantas cosas de un niño Hoy no voy a acabar Y caigamos al tiempo Pero tú tienes que mirar La luz de mi esperanza Como dice Todo el tiempo esperando Todo la noche pensando Con el coche y conmigo Te va la vida acabando Te lo empiezo yo llorando Que mi mamá no se muera La llena y siempre conmigo Como un coñado en el estrés Algún día nos encontraremos Madrecita mía Yo sé que estás arriba en el cielo Pero Algún día nos encontraremos Bueno, bueno, bueno Madrecito El sábado estamos aquí Te lo empiezo yo llorando Yo la llena Eres la madre más buena Eres limpia y tristeza Pero también tenería Eres la madre más linda Pero también tenería Eres la madre más linda Oye, queridos ríos Y esto es lo todo Nuevo agradecido El currón de la vida Cali de privicia Para todos ustedes Para toda la gente ríos San Arita, Caguaylas La regociera La salida de la vida Tefi ¡Feliz cumpleaños! ¡Cachín! ¡Rapio, carajo! ¡Tengo trabajando! Y ahora, seguimos, seguimos, seguimos Este es el vivo lego Arriba la chivora de la cumbia Para toda la gente de Rigo Santanita ¡Aquí! Y para todas las chicas cracks ¡Ajá! ¡Qué bonito! Así, así, así ¡Sí, dale! Para Tefi, feliz ¡Cumpleaños! ¡Aquí! Si ella se fue Me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Decide mi cumpleaños de la cumbia Y perdona esa muestra, me abandonó y destrozó mi corazón Y reto la chica cracks, hoy las dos Decide mi cumpleaños de la cumbia Decide mi cumpleaños de la cumbia Suena nomás, suena, polero, roconero Nadie se terra en el mundo Por eso mientras que está vivo Baila, bolsa, chupa, jala Vuelve a ser maricón, pero pa' de la goza Claro, para te, mi feliz cumpleaños Nadie se terra en el mundo Dime que en el corazón De tanta gente se tiran Por la unidad del amor Como los ojos van los ojos Dime que te eras tú Si con el tiempo no quieras Ni la planta, ni la cruz Por hoy, carajo Cuando te metes en el finero Con el luz del vuelo Un segundo Ayeli No me lloré Y nadie se interesa Ayeli Seña profundo Sufrirá Ya nada Ya nada Ya nada Que te hace algo Como me llame De ver Que me llenara Cuando ya no Me vuelvas a ver ¡Fuera Lidia! ¡Eso! ¡Lidia! ¡Fuera Lidia! ¡Fuera Lidia! ¡Lidia! ¡Fuera Lidia! De mi vida, yo amé con gran nación Incluso en Viena Toma, por favor, toma Toma, por ella quiero chupar Toma, por ella quiero tomar Para Tefi, feliz cumpleaños Buena cabezón Ya, si viene, mirá amigo Me viene a ir a simar Pro, qué bonito, qué bonito Compartiendo con todas las amistades Ahora, la gente linda y rico Santanita